Ha sido un trámite muy largo llegar a la posibilidad de tener financiamiento para el Laboratorio de Ciencia Económica. Hoy es un día muy interesante porque realmente vamos a comenzar ya casi un proceso definitivo para poder lograr materializar esto que tanto se ha trabajado, que tanto se ha gestionado desde rectorado para poder llegar a algo que ya venía puesto como prioridad por allá por el año 2010 por Consejo Superior. Esto es un momento interesante, creemos que es una gran ayuda para el resto de las facultades porque va a permitir readecuar algunas facultades, reacomodar algunas facultades y realmente estamos muy contentos.